Hola queridos amigos, otra vez en perspectiva y tenemos como invitada a alguien con algo muy actual, una vida en lo que realmente vivimos, que es una vida de enfermera en la pandemia. Ella es Beatriz Fra, es muy joven como podrán ver ahora y la invitamos para que nos dé testimonio de su experiencia ante el COVID y con su profesional, como ella lo ha enfocado. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Oye, un placer tenerte con nosotros. Sí, lo mismo digo. Porque yo creo que esta experiencia que has tenido en vivo y en directo, como siempre se dice, pero en primera línea de fuego, porque ante algo desconocido, cuéntanos, empezaste antes de ser enfermera, antes de ser titulada. ¿Cómo empieza ese trabajo en urgencias y en el COVID? ¿Por qué empiezas a trabajar antes de ser enfermera? Bueno, yo tengo 22 años, acabo de graduarme de enfermería el año pasado y yo cuando estaba haciendo mis últimas prácticas clínicas en el hospital, pues se presentó todo el tema de la pandemia, entonces a los alumnos nos suspendieron las prácticas y nos dijeron que teníamos que irnos del hospital, no podíamos estar, nuestro seguro no cubría pues el COVID, que era una enfermedad nueva. Entonces, bueno, yo la verdad es que, no sé, me quedé, o sea, como, claro, veías una situación tan urgente y con tantas necesidades y al final, pues yo, es verdad que todavía no era enfermera, pero me quedaban dos meses para acabar, todo el contenido teórico ya lo tenía. Entonces, bueno, yo en un primer momento me ofrecí como voluntaria para poder ir al hospital, en un primer momento me dijeron que no se podía, pero después las cosas fueron cambiando, desgraciadamente, pues hacía mucha falta y pues en cuanto me permitieron, pues me ofrecí como voluntaria junto con otros compañeros de mi clase y nada, y desde un primer momento estuve en la UCI del hospital en el que actualmente trabajo y ya he seguido en la UCI trabajando hasta día de hoy. O sea, la UCI que era lo más grave, lo más extremo. No habías estado nunca en UCI, ¿no? El de pronto te encuentras... O sea, había hecho las prácticas en UCI y entonces, bueno, pues yo cuando fui allí, pues nos dijeron, mira, la situación... Porque en un principio los alumnos no íbamos a poder estar como en primera línea, no íbamos a pasar ni por urgencias ni por UCI, que eran los lugares más críticos, pero claro, viendo la realidad, pues ellos mismos, la verdad que fueron muy francos y nos dijeron, mira, esto es lo que hay realmente donde se necesita ayuda, es en UCI y en urgencias, pero entendemos que vosotros pues haced lo que podáis. Claro, yo dije, si yo vengo aquí es para ayudar, ¿no? Vengo aquí para... Después, nada, enseguida, como... Dije, bueno, yo estaba de prácticas en la UCI, pues nada, me dijeron, vale, pues a la UCI y a la UCI me fui. O sea, que te lanzas a la UCI por tu vocación de enfermera, ¿eh? Y no te da muchísimo vértigo, no te da miedo al enfrentarte a algo tan desconocido como es el COVID, que entonces no sabíamos nada. Pues era un poco difícil, la verdad, o sea, por un lado, había como muchísima tensión y muchísima presión, eso, no se conocía nada, hay mucho miedo, todavía lo sigue habiendo, y pues mucha gente también que te decía que hacías, que estás loca, que no vayas a la UCI, que tampoco, pues como por derechos de enfermería, pues no estabas respetándolo y que no deberías hacerlo, pero por otro lado, yo como católica, la verdad es que tuve muy claro que tenía que hacerlo, pues por amor a las almas y por amor al Señor, al final, pues hay que poner al servicio de los demás todos tus dones, y también lo que yo he recibido de formación, pues también tenía que ponerlo. A mí me ayudó muchísimo la figura de San Juan Pablo II, la verdad, porque, no sé, le quiero mucho, y como yo veía como él, cuando había sido joven, pues había como dado la cara en el momento que tocaba, de una manera muy valiente y como con una actitud verdaderamente cristiana, y pues yo decía, Jolín, pues es que yo también tengo que responder así, a las circunstancias que el Señor me está poniendo, que en este momento, pues es una pandemia mundial, y también me ayudó mucho el sacerdote de mi parroquia, ¿no? Él me decía en una confesión, me decía eso, me decía, vea, tú has recibido y tienes que ponerlo al servicio de Dios en el momento que se necesite y ahora se necesita. Entonces, pues yo tenía muy claro que era lo que el Señor me pedía y que por lo tanto tenía que ir allí, pues eso, a darme, a entregarme, ¿no? Que para eso estamos, ¿no? Y una enfermera cuando llega a la dificultad se va, pues menuda en primera, ¿no? A no ser que sea por causa justificada, pero... Vea, ¿y tus compañeros también lo veían así? ¿También tienes espíritu cristiano o cómo era su reacción? O sea, hubo de todo. En un principio, la verdad es que es un poco triste, a mí me dio mucha tristeza, porque en un principio nosotros éramos más o menos unos 100 en clase y nos presentamos solo 5. Hubo, desgraciadamente, pero es así, hubo muchísima presión, pues, para que no fuéramos los alumnos. Pues por todo el tema, no se sabía si nos iban a pagar, no se sabía si íbamos a estar cubiertos por un seguro, no estábamos colegiados, pero yo lo que decía es como, en este momento nadie se va a poner a pensar en mi seguro, en mi colegio, ahora mismo lo que se necesita es salvar a las personas que están falleciendo porque no hay personal. Entonces, pues, hubo mucha presión, mucha gente también tenía miedo, mucha gente también, pues, por las circunstancias no podían trabajar. Entonces, no se respondió la verdad en ese momento porque, y de hecho, pues, en parte yo hubo un momento como de crisis de lo hago, no lo hago, pues, por esa presión que teníamos de que la gente te decía, no lo hagas. Y yo qué sé, pues, luego ya cada uno hizo su discernimiento. Yo no, mis compañeros, la gran mayoría no tienen fe, pero bueno, igualmente, muchos de ellos lo hicieron sin tener fe y también, pues, eso es lo que decía Mariana, ¿no? Con una vocación de enfermero, que al final, si tú te haces enfermero, es para cuidar a las personas y para ayudarlas en su necesidad. Me imagino, una de las cosas, en ese discernimiento, me imagino que la balanza, ¿no? También es como hoy sigue pasando, es, bueno, vamos a ver, voy aquí, cumplo con mi vocación, pero estoy con mis padres, entonces puedo contagiarles o con gente alrededor, ¿no? Es muy difícil porque ahora ya conocemos algo más, pero entonces tú no te has infectado, pero tenías ese riesgo, ¿no? Sí, o sea, eso era lo, para mí eso era lo peor porque, bueno, yo gracias a Dios y estoy segura que si no hubiera sido por eso yo no hubiera podido soportar todo lo que vivimos, yo podía continuar viendo a misa todos los días, podía seguir haciendo oración, lo cual para mí era una fuerza fundamental y también el apoyo de mis seres queridos, de mis padres, de mis hermanos, de la gente que está cerca de mí. Entonces, la verdad es que justo era eso, ¿no? Como yo por un lado decía, genial, porque necesito al Señor en este momento y necesito a mi familia, pero es que estoy con contacto de COVID todos los días y es que les puedo contagiar. Pero también como, pues con mucha paz, sabiendo que al final es verdad que nuestro cuerpo, nuestra salud corporal es muy importante y que tenemos que cuidarnos, pero que también hay ciertos valores que están por encima y bienes superiores a la salud, ¿no? Entonces, pues evidentemente siendo muy prudentes y pues con todos los cuidados que hacía falta, con toda la protección que hiciera falta, ¿no? Pero sí, pero ya está, había que hacerlo, es que no se podía hacer otra cosa. Y luego a tu alrededor has visto, por ejemplo, compañeros tíos que también han ido, ¿os habéis contagiado? ¿Ha sido una experiencia luego muy dura o cómo...? Sí, o sea, bueno, en contagio, yo gracias a Dios no me he contagiado, pero evidentemente en la UCI muchísimos profesionales se han contagiado, la gran mayoría se han contagiado en todo el hospital, pero vamos, en la UCI que es lo que yo conozco. Y bueno, luego situaciones duras, muy duras, porque pues en un principio no teníamos ni idea de qué era el bicho con el que estábamos trabajando, no sabíamos el tratamiento que había que emplear, no teníamos medios, el número de ingresos era brutal, entonces es que era superior a tus fuerzas, pero sobre todo era, o sea, para mí más que el cansancio físico, que también porque es que era entrar en un turno y estar ocho horas corriendo de un lado para otro, es como más la carga emocional de saber que esa persona está en una situación, pues de vida o muerte, está solo, porque claro, en el hospital no le puede acompañar nadie, seguramente no se haya podido despedir de su familia, tú eres la única persona que está a su lado, no sé, era como una situación muy difícil, la verdad, luego tienes el riesgo de contagio, entonces para mí más que una carga física, todos esos meses que seguimos, la verdad, pero esos primeros meses sobre todo, más que una carga física, era una carga emocional o psicológica. Y eso te quería yo ir ahora, a lo que fue, lo que yo recuerdo, el paciente, es decir, qué casos te habrás encontrado tan duros de esos pacientes, como tú has nombrado, solos, pero la fe tuya, podías irradiarse allí, demandaban ellos ese apoyo también espiritual, en su mayoría, o cómo veías tú que era tu papel, como enfermera y con fe. Es muy difícil, es muy difícil, yo evidentemente intento, a veces me dicen, no, es que tienes que separar tu trabajo de tu fe, ¿no? Algún compañero me dice eso, yo pienso que eso es un error, porque Beatriz solo existe una, entonces yo no puedo separar, es como, no puedo separar mi pelo de mi brazo, o sea, ¿no? Entonces, pues evidentemente yo lo intento, especialmente la esperanza, ¿no? Pues la alegría, pues sí, rezar por ellos, evidentemente yo me paso el turno rezando por ellos, si fallece alguno, pues también, ¿no? Pero, desgraciadamente, con el ritmo de trabajo que teníamos, yo creo que se descuidó mucho, en general todos los profesionales, ¿no? Pero se descuidó mucho todo el tema espiritual y sí, como la humanidad, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues era muy difícil. También es verdad que yo, la visión que tengo de la pandemia es desde la UCI, y entonces en la UCI enseguida les intubamos y les cedamos, entonces tampoco podemos hablar mucho con ellos. Entonces, bueno, y cuando hay que intubarlo hay que hacerlo muy rápido, entonces tampoco tenías mucho tiempo de decir, oye, espera un momento, ¿quieres que hablemos con él? Ojalá, yo la verdad es que, pues ahora que vamos un poco más tranquilos sí que lo hago, pero es verdad que sí es cierto que se descuidó mucho esa parte, desgraciadamente. Entonces, pues sí que creo que de cara a un futuro, porque yo creo que pacientes con coronavirus vamos a seguir teniendo, pues esto hay que trabajarlo más, ¿no? El tema del acompañamiento espiritual, que al final es mucho más importante, porque que tú sanes un paciente, o sea, que el paciente viva o muera no está en tu mano, porque la vida no está en tu mano. Tú puedes hacer todas las cosas bien, tienes dos pacientes, uno le haces lo mismo, uno vive y otro fallece. Sin embargo, que ese paciente fallezca con paz, que fallezca bien, tranquilo, y con la conciencia tranquila y en manos de Dios, pues yo creo que eso es lo que marca la diferencia y lo que especialmente las enfermeras tenemos que cuidar y trabajar. Y después de todo lo que habéis pasado, también respecto del personal y tus compañeros, ¿tú crees que ha habido un cambio? Ahora es más humano todo, la gente se da cuenta del sufrimiento que se ha pasado. ¿Ha servido para mejorar o sigue habiendo todavía esa deshumanización? Pues es muy difícil, la verdad, porque el personal sanitario hemos sufrido mucho, la verdad. Entonces, yo siempre digo que el COVID ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno, porque es verdad que se ha dado casos de profesionales que, jolín, que chapó, que hemos trabajado muchísimo en equipo, especialmente en mi hospital. Yo estoy muy orgullosa de mi equipo, de mis compañeros, porque hemos trabajado muy bien. Y es verdad que mucha gente, pues sí que se ha dado cuenta de eso. Y poco a poco ahora que vamos recuperando el ritmo normal, entre comillas, porque ya os digo que seguimos bastante hasta arriba de pacientes COVID, sí que veo que sí que se está trabajando, pues recordad las cosas de humanidad. Pero por otro lado, es verdad que ahora los profesionales sanitarios estamos como muy quemados, muy cansados ya con la situación. Y pues es verdad que quizá ese primer momento de entusiasmo de hay que darlo todo por el paciente que teníamos al principio, pues poco a poco ya estamos tan quemados que desgraciadamente también se ven situaciones que son un poco difíciles, ¿no? Que evidentemente no se justifica, pero sí que yo creo que hay que seguir recordando muchísimo que trabajamos con personas y que la humanidad no se puede perder nunca. Claro, pero ¿por qué? Vamos a ver, habéis tenido esa primera etapa tan dura y después es verdad que ha minado mucho al cansancio del personal sanitario. Es verdad que todo el mundo está como muy agotado y por haberse da, pero normalmente os dais, una enfermera de UCI se tiene que dar siempre y emplear a fondo en las ocho horas que está, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que es debido ese agotamiento y ese, no sé, como que ya no podemos más, como venga tu cuarta ola ya no sé lo que vamos a sacar? ¿Por qué no habéis tenido vacaciones o cómo, qué es lo que ha pasado? ¿A qué se debe? O sea, yo creo que se juntan muchas cosas. Es verdad que una enfermera de UCI, como bien dices, siempre tenemos trabajo porque es continuo, ¿no? Pero es verdad que no es lo mismo un paciente de UCI, que más o menos está estable, que puede ponerse un día malo, a tener, o sea, simplemente el número de camas de UCI en el hospital de Alcalá todavía hoy estamos, o sea, antes solo había una UCI, ahora son tres UCIs. O sea, hemos multiplicado muchísimo el ratio enfermera-paciente también se ha multiplicado. O sea, que no es la misma carga que la que teníamos normalmente que la que tenemos ahora. Tenemos muchísimos más pacientes. Y sobre todo ves el mismo tipo de paciente todo el rato, la misma evolución del paciente todo el rato. Entonces, es como una enfermedad, el coronavirus, como muy dura, la verdad. Y sobre todo yo creo que tiene mucho que ver el tema de la soledad. Como al final psicológicamente tienes mucho la carga de que ese paciente, la única persona a la que ve eres tú. Entonces, como tú tienes que suplir tu rol profesional, pero también el rol personal del familiar que está a su lado en la cama. Entonces, yo creo que eso también es mucha carga. Luego, pues eso, ver cómo los pacientes pasan y no salen para adelante, y les pones boca arriba, les pones boca abajo, les das un tratamiento, les pones otro tratamiento y no salen. Es como al final quema mucho y acabas muy cansado. Porque una cosa es extender eso tres meses, pero es que llevamos ya un año con esto, ¿no? Entonces, al final, pues somos humanos, es que somos así. Es evidentemente, gracias a Dios, pues podemos descansar. No, quizá, es verdad que muchas veces hemos tenido que doblar, muchas veces hemos tenido... Entonces, bueno, pues ya obviamente todo va pasando factura. Pues es difícil, ¿no? Evidentemente, también yo creo que si... Bueno, no sé, esto es a título personal, pero yo sinceramente creo que con fe y con el Señor todo se vive mucho mejor, ¿no? O sea, ya lo he dicho antes, que para mí es un descanso muy grande, pues todos los días poder desahogar, pues todo delante del Señor, ¿no? Y buscar como darle un sentido a mi trabajo, no solo por esas personas, sino también por amor a Dios, ¿no? Y, pues, por ejemplo, a mí me salva pues todos los días irme, aunque sean dos minutos, a veces no puedo, ¿no? Pero dos minutos a la capilla delante del Señor, Señor, esto lo estoy haciendo por amor a Ti, ¿no? Entonces, pues claro, es verdad que no todo el mundo tiene fe. Y no digo que sea imposible sin fe, pero es verdad que para mí me parece fundamental el apoyo de Dios en estos momentos. ¿Y alguna anécdota bonita, algo que digas, solo por esto ya me ha valido la pena? Hombre, muchas. Gracias a Dios, muchas. Obviamente cuando el paciente sale es precioso, ¿no? Tenemos pacientes que a lo mejor están con nosotros en la UCI tres meses o más y cuando por fin le ves salir dices, qué alegría, ¿no? Cuando, por ejemplo, se despiertan y pueden, bueno, pasa un tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta mañana teníamos un paciente que por fin ya ha empezado a hablar y es una preciosidad, ¿no? Solo dice hola y está emocionadísimo por decir hola, pero claro, es que dos meses o tres meses sin hablar es que es muy duro. Entonces, eso es que se te llena de alegría. O muchas veces todavía no pueden hablar, pero sí vocalizar. Y te cogen la mano, te dicen gracias. Pues es que, vamos, para mí es que cuando veo eso es como, señor, ya sabes, que no necesito nada más, ¿no? Solo pues ver las sonrisas de los pacientes es una maravilla. Bueno, la verdad, cuando hacemos videollamada con la familia también es muy bonito, ¿no? Porque, bueno, pues en la pandemia pues empezó todo como fue, una locura. Poco a poco pues se iban haciendo cosas. Entre ellas, pues el tema de las videollamadas, ¿no? Se consiguieron tablets y hacíamos videollamadas con la familia. Y es una preciosidad, ¿no? Cuando por fin la familia, después de llevar no sé cuánto tiempo sin saber nada, saben por qué llamamos a la familia. Pero sin ver al paciente y de repente le ven, aunque sea con 20.000 cosas en la cara, pero es una alegría, pues es muy bonito, muy bonito. Entonces, la verdad que esos momentos es que te llenas de alegría. O sea que hay muchos momentos gratificantes porque estos que cuentas es un papel muy importante el que juega la enfermera, ¿no? Es decir, el hilo conductor con su familia, la persona que te puede dar cariño. Porque es que normalmente un paciente es agradecido, ¿no? A vuestra forma de, en cuanto se siente cuidado, porque es lo que necesita, agarrarse a una mirada. Me imagino que para ti eso que has contado es muy impresionante. Pero para ellos quizás el que esa soledad la percibes, ¿no? Hay diferencia entre unos y otros dentro de la dureza, que es tremendo lo que has contado, de la intubación, de todo lo rápido que tiene que ser, de que no salen muchísimo. Eso sí que debe ser durísimo. Pero esa conexión tuya, tú notas que el paciente, esa dimensión espiritual del hombre, ese paciente que tiene fe también como tú, ¿no? Hay, habrá algo que le ofreces más que otros quizás, ¿no? Aunque los otros sean magníficos enfermeros. Sí, o sea, claro, no sé. Yo sé lo que a mí me dicen los pacientes y lo que yo recibo de ellos y lo que yo les doy, ¿no? Y es una alegría, o sea, es que es precioso, ¿no? Cuando realmente, una de las cosas que a mí me gustan de la UCI, de hecho, he hecho mucho de menos hablar con los pacientes. Porque, claro, pasan la mayor parte del tiempo que están con nosotros, no puedes comunicarte con ellos verbalmente. Pero sí que aprendes a comunicarte de otra manera, pues, lo que tú dices, ¿no? Pues, cogiéndole la mano, acariciándole, yo qué sé, lavándole la cara, mirándole, no sé. Es verdad que me decía, un paciente me decía una vez, hemos perdido la sonrisa de las personas, ¿no? En las UCI, pues, claro, hace mucho ver sonreír. Pero él me decía, pero hemos ganado sus miradas, ¿no? Me decía eso, hemos perdido las sonrisas, pero hemos ganado las miradas. Y es verdad que tú puedes comunicar muchísimo con una mirada, con un gesto. No sé, se pueden hacer muchas cosas. Es verdad que el paciente, pues, lo pasa muy mal. También esta semana tenía otro paciente que es muy dependiente, ¿no? Y al final me decía, es que lo que quiero es que esté alguien conmigo. Yo decía, ya lo sé, pero tengo más pacientes, no puedo estar todo el turno aquí contigo, ¿no? Pero digo, jolín, qué pena. Es que realmente es que somos personas y necesitamos a las personas. Es que por mucho que nos lo vendan, el individualismo no sirve para nada y no convence a nadie. Pero bueno, es muy bonito. La verdad que ser enfermera es precioso. Gracias. Y tú ves que te ha ido a madurar como persona esa experiencia tan dura. Sí, sí, muchísimo. O sea, a nivel profesional, pero también a nivel humano, muchísimo. Porque al final, yo qué sé, nos hemos enfrentado a situaciones muy duras. Para mí ha sido mi única experiencia profesional. Porque como os contaba, yo he salido de la carrera y solo he tenido COVID. Entonces, al final eso marca mucho. Muchas veces, cuando estoy a lo mejor un poco más harta o más saturada, pues muchas de mis compañeras que son más veteranas me dicen, bueno, recuerda que la enfermería no es solo esto, que hay más pacientes aparte de los COVID, ¿no? Y es verdad. Y yo creo que sí, que evidentemente me ha marcado. También yo creo que como a tenerle el respeto suficiente al COVID, pero tampoco volverse loco. Yo creo que no nos, o sea, como que no nos podemos dejar vencer por el COVID, dejarnos vencer por el miedo. Que evidentemente hay que ser prudente, por supuesto, y que hay que cuidarnos, por supuesto. Pero como que tenemos que darle la importancia a cada cosa que tiene. Y yo creo que eso también, la UCI me ha enseñado a eso, a valorar las cosas con la importancia que tiene cada cosa. Y luego también a priorizar mucho, claro, cuando tienes un paciente que está tan malito. Y al final eso priorizas en el trabajo, pero lo extrapolas también a priorizarlo en el día a día. Aunque ha habido días, o sea, que ahora lo pinto muy bonito, pero también evidentemente ha habido días que estaba pues muy saturada y que mi familia y mis allegados me han tenido que soportar, ¿no? Oye, nos quedan cinco minutos, pero me ha sorprendido realmente que tú, el año pasado con 21 años, o sea, muy joven, tienes una fe vivida intensamente, que claro que lo que vives eres tú, como tú decías, no te puedes separar, pero en el mundo que estás de la enfermería, que hay mucha gente que no creerá, porque es lo que toca, te has encontrado, o sea, dos cosas. Si te has encontrado mucha gente en contra, o que no puedes hablar como a ti te gustaría, o cómo lo haces, o que te tienen como apartada, o como diciendo, eso son cosas de Beatriz, ¿no? Por una parte, y por otra parte, que terminaras dando un mensaje positivo sobre el COVID y sobre la vocación de enfermeras en la UCI. Bueno, y a la primera pregunta, bueno, desgraciadamente yo creo que se utiliza mucho a Dios como chivo expiratorio, ¿no? Y se le carga a él con, no, es que como todo me va mal en la vida, es culpa de Dios, ¿no? Y también porque se confunde mucho la cosa como que el sufrimiento no es contrario a felicidad, ¿no? Y que no estamos aquí para vivir sin sufrimiento, ¿no? Que la vida es mucho más que todo esto. Entonces, desgraciadamente, pues no todo el mundo te escucha igual, hay mucha gente que pues tiene mucho odio, que tiene muchas luchas, al final muchas heridas y que lo pagan con Dios, entonces no es fácil, la verdad, ser una enfermera cristiana. Pero bueno, es verdad que otra gente sí te escucha y bueno, pues poco a poco, si es que al final, pues ya está, es nuestro trabajo, ¿no? El mundo pues es así, si el Señor estuvo en la cruz, nosotros no lo vamos a tener más fácil. Y bueno, y luego sobre el mensaje que daría al mundo, yo creo que hay que hablar muchísimo hoy en día de esperanza, o sea, yo creo que el mayor gol que nos está metiendo el demonio es caer en la desesperanza, caer en la queja, caer, pues eso, en pensar que, no sé, en agarrarnos de una manera excesiva a este mundo. Y yo creo que no, que nuestra mayor esperanza no tiene que estar puesta en la vacuna, ni en los cuidados enfermeros, ni en la medicina, ni nada, sino que nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo y en que nuestra meta es el cielo, que estamos aquí para el cielo, que evidentemente esta vida pues hay que vivirla y que la salud corporal es muy importante, pero que yo estoy aquí y estoy hecha para ir al cielo y que por lo tanto todo lo que haga me tiene que ayudar a ir al cielo y que eso es lo más importante. Más importante que la salud corporal es la salud espiritual, ¿no? Y estar pues con el alma preparado y en paz para poder ver un día al Señor, ¿no? Y entonces pues yo creo que eso, hacer las cosas con mucha esperanza, con mucha alegría, por amor a Dios, por amor a las almas realmente, amarnos y no perder esa humanidad, porque al final el miedo nos hace perder la humanidad y el respeto entre unos y otros, y yo creo que no, que la vida es muy bonita, muy sencilla y que nada justifica dejar de amar a otra persona. Eso, eso diría. Que está perfectamente dicho y bueno, pues terminamos hoy con este mensaje tan precioso de esperanza y de amor para nuestras vidas, que esa esperanza nos haga vivir el amor para compartirlo y siempre hay gente necesitada alrededor. Beatriz, muchísimas gracias por tu testimonio y todo lo que hemos aprendido hoy contigo. Muy bien, rezar por mí, por favor. Sí, pues a rezar por Beatriz y nada, hasta el próximo programa. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.